Son tus artistas favoritos Ay, yo, 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 tu que 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 fue Que no entendió nada Noche de lo que era y se armó una borrachera Destaparon las botellas de esas de esta tabla Ya no soy feliz Así, ya que pierda no vuelva La negra del de Ay, mi paso negro Y aquel vil mujeriego De ti no he mostrado Ya no volverá